Te sueñan mis ojos, mi boca te sueña Todita las noches, por más que no quieras Volver a tu lado, ya mismo quisiera Si no has olvidado, me dime que vuelvas No me hagas preguntas, no tengo respuesta Mi amor de tus besos, tan solo se acuerda Si para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, me dime que vuelvas No salgo a buscarte, porque ando con miedo Que puedas decirme, yo ya no te quiero Solté las amarras, buscando otro puerto La única estrella, estaba en tu cielo Me queman el alma, los remordimientos Llámame que quiero, pagar lo que debo Si para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, me dime que vuelvas